Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Beret, Beret, tema nuevo, mátame Perdón si lo voy a frenar cada rato, chicos Uy, me recuerda a otro tema de él Que hizo tantos temas así, tan... Que te destrozan el corazón No, mamá, no, no, es increíble Beret, o sea, cada letra como la expresa No puedo quererte más, no está permitido Y como le digo, que me está perdiendo Que si bajo su aire, vida mía, yo soy viento Y como lo hago, vas a ver qué está haciendo Si lo que más me mata de ella solo es un silencio Uff, wow Todavía no supero los otros temas de él Que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día Todo el mundo me dice que no olvide de ti Pero es que si me olvido, estoy olvidando mi vida Nooo Por eso matame, ni la realidad Mereces toda la pena, la pena no sobra ya No sé lo que ande, y no sé lo que harás Si vas a despedirte, por favor, que sea verdad Uff, si vas a despedirte, que sea verdad Claro, es como que está ahí, ¿no? Como que no sabe qué hacer No, no, increíble Encima esos reflejos ahí Mejor que me está dando ahora mismo es nada Me abraza como si el mundo se acabara mañana Me dice que a pesar de todo yo seré su casa Pero hay casas que se cierran y ya ves que ya no hay casa Nooo, no, tremendo hermano No, 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 este Beret se pasa Qué frazón Acaba de tirar Guau No, no, chico No, es que amamos a Beret Hay incendios en tus manos, hay tablas Ya me templo donde mi boca rezaba Tenerte aquí a detena Mirar cómo bailabas Tan solas son recuerdos Porque ya no queda Nada Será que pasa el tiempo y nada pasa por mí Que te sigo pensando como el primer día todo el mundo me dice que me olvide de ti pero es que si me olvido estoy olvidando mi vida por eso mataré ni la realidad mereces toda la pena la pena no sobra ya no sé lo que hacer no sé lo que harás si vas a despedirte por favor que sea verdad es una verdad no man es increíble necesitamos más temas de vos por favor te lo pido una letra como en una casa tipo abandonada me encantó chicos no tengo más nada que decir amamos muchísimo a Bred en este canal todos sus temas son tan increíbles y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video seguidme en mis redes sociales que por ahí estoy muy activa chicos no te cuesta nada y a mí vale muchísimo para mí nada porque en algún momento llegaremos a los 10 y por ahí hago un sorteo nada bye bye no te cuesta nada si te cuesta nada no te cuesta nada Gracias por ver el video.